Buenos días desde Casa del Libro. Hoy acogemos a nuestros compañeros de FAN, del cual somos fieles seguidores, un festival con el que llevamos trabajando varios años, un festival divertido en el que se apuesta por nuevas promesas. Y como Casa del Libro es una librería en la que además nos gusta tener autores noveles, pues estamos encantados de poder presentaros hoy una sorpresa que tenemos preparada. Bueno, pues la sorpresa que nos anticipaba muy cariñosamente nuestra directora de Casa del Libro Ana Villarroya, la tengo aquí a mi lado, es Laura Gomara, una joven pero brillante, diferente, novelista de género negro y de otros. Pero ¿cuántas cosas están pasando hoy en el FAN y en cuántos lugares? ¿Dónde estará Fernando Marías y Raquel Lanceros? Me parece que andan por Monroyo de la Ermita, con su diodati, con sus recitales de poesía negra. Y Fernando Martínez Lainez me suena que está en Alcañiz con algo de los espías, como José Luis Caballero, van a ir luego a Valterobres. Pero es que mañana hay geocaching en el cementerio de Torrero. No se lo pierdan ni esa batalla poética, el yamin que va a ocurrir en Utebo con los raperos de la zona contra, entre comillas, los poetas hispanopanameños Mónica Miguel y Edilberto González. Muchas cosas en el FAN, un verdadero lío que podéis comprobar, ver, estudiar en el programa de nuestra página web. Vamos con la novedad de hoy aquí en Casa del Libro, con Laura Gomara. Bienvenida, debutas en el festival, en el FAN y casi casi en la novela, porque Vienen mal dadas es tu primer libro. Y primer libro es en septiembre, sí. Novela negra. Eso dicen. ¿Negra o negrísima? Al principio es muy muy negra. Pero fíjate, no es convencional, ¿no? No vemos un detective, no hay un inspector. No hay un inspector, no hay una importancia. No, quería que fuera una persona normal. Quería coger una persona normal, que es un protagonista, Ruth Santana, y ponerla al límite. Y ver qué pasaba. Y eso tenía que ver el lector. Ruth Santana es una mujer joven, está ambientada en Barcelona y parece que la realidad le ha pasado por encima. Le han sucedido toda clase de calamidades, está al borde de la miseria, con una crisis personal, pero sin embargo va a resistir. A mí me recuerda un poco a aquellos personajes de Baroja, ¿no? Laura, capaces de superar la incertidumbre, la miseria, de superarse a sí mismos. A mí me gustan mucho este tipo de personajes que son fuertes y que pueden superarse, porque cuando leo esas novelas con los personajes femeninos tan debiluchos, siempre quejándose, yo me pongo muy mal. Y quería hacer un personaje fuerte, quería hacer un personaje al que le quitaba todo, le quitó la casa, le pongo una crisis personal terrible, algo que sea pluriempleada, que pesa 40 kilos porque no come. Y pese a todo, resiste. Es una resistencia muy pasiva al principio, después se convierte en una resistencia activa y acaba, bueno, ya veremos cómo acaba. Bueno, de momento acaba relacionándose con una banda de delincuentes, que ese es uno de los momentos en los cuales tu novela da un giro y nos metes en el mundo de Lampa, en el mundo de la marginación. Esas bandas callejeras que realmente que hacen toda clase de atracos y, bueno, tú has conocido personajes así tan siniestros. No, que van, hay muchos varos en el metro. No, pero además son unos delincuentes un poquito a loberlangas, son un poquito cutres, porque no son delincuentes de carrera. Es gente que se encuentra en una situación que ruz, en la calle, pero que tiene un pasado normal. Eran taxistas, eran contables, eran camareros y de repente se encuentran como ella, sin nada, durmiendo en cajeros. Y, bueno, se meten en el mundo del crimen, un poco cutres, pero en el mundo del crimen. Bueno, yo creo que Laura Gomara acaba de acuñar un nuevo término para la novela negra contemporánea, delincuentes de carrera. Yo creo que es algo absolutamente sugerente. ¿Por qué hay que leer esta novela? ¿Qué es lo que realmente tú esperas que motive al lector? ¿Es una novela salida de tus entrañas? ¿Tiene, digamos, un estilo que tú invites a conocer la acción, la trama? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¡Qué difícil! Creo que Bien de Maldadas tiene dos puntos fuertes. Os trae dos tipos de lectores. El tipo de lector que quiera pasarlo bien. Yo la escribí para que se lea, se lea muy rápido, se lea un fin de semana. Y que dices, me quiero leer una novela negra y ver las aventuras, las peripecias de esta gente. Pero también tiene un punto para reflexionar. Hay mucha crítica social, la veréis, y nos hace pensar en qué estamos haciendo. Pues, ¿qué no estamos haciendo? Que no hemos empezado ya a leer a Laura Gomara Bien en Maldadas. Una apuesta también de Roca Editorial, un sello al que le gusta mucho la novela negra. Y uno de las grandes riquezas, de las grandes incorporaciones a este fan, Laura, que hoy te da la bienvenida y espera contar contigo en sucesivas ediciones. Porque esto no es más que el comienzo, ¿no? Por supuesto. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Un abrazo a todos.